Todos estos programas de pobreza debieran de conducir a un único objetivo. Sencillamente, que cada quien se valga junto con su familia y lleve una vida digna. Y no siga dependiendo de la tarjeta. Y no siga dependiendo de la tarjeta. La vida entera, por Dios, porque también en eso hay una serie de errores de los programas de, digamos, de pobreza que no quiero entrar. Pero en cuanto a esas posibilidades, sí. Ahora, yo creo que para poder alcanzar no tanto el número, ¿verdad?, que no es más que una referencia, y que le anima todo el buen deseo al presidente. Y de hecho se están aplicando políticas. Yo creo que no es cierto que se diga aquí que no se ha aplicado políticas. Usted tiene el caso, por ejemplo, de la agricultura. Pero bueno, si usted inyecta 13 mil millones de pesos a través del Banco Agrícola, y sencillamente la banca comercial privada, reducen 7 mil millones de pesos el crédito, ¿qué es lo que usted está haciendo? Creando plazas de trabajo. Solamente para señalar un ejemplo, porque podemos ir a hacer un desglose sector por sector de la intervención de Estado. Porque aquí hay que estar claro también. Todo ese cuento de camino, de que el mercado iba a resolver los problemas, todo eso no es cierto. Necesitamos una intervención de Estado que oriente al país por las mejores vías, contribuye a la creación de puestos de trabajo, contribuye a un desarrollo de la empresa privada, y también contribuye a lo que es el objetivo fundamental. Recuerden que desde nuestros estudios... Mejorar el nivel y calidad de vida de la población. Recuerden que desde nuestros estudios de Santiago nos acompaña Braulio Rodríguez, economista y profesor universitario. Y quisiera comentarle, ¿qué usted opina del desglose del comportamiento económico del Banco Central? Una de las principales activos y temas de crecimiento ha sido el tema de la minería. Un tema que se ha fomentado en los últimos años en nuestro país. ¿Cómo usted entiende que eso está impactando realmente en República Dominicana y si es sostenible en cuanto a temas de medio ambiente se refiere también? Porque ha sido una discusión importante también en la ciudad de Santiago. Sí, muchas gracias Marisabel, a Clara y a Elisa. Interesante pregunta en cuanto a la minería en la República Dominicana con un aumento, según el Banco Central, de un 151%. Debo aclarar, en cierto modo, que los créditos que se han hecho en muchos de los sectores no se corresponde con el aumento real de la economía. Y a palabras del Presidente de la República, que la voy a tomar en cuenta, del contrato en que se firmó de la Barrigol y la irresponsabilidad, diría yo, de la Cámara Legislativa de aprobar un contrato sin leerlo. Eso desde luego se demuestra en los índices de pobreza en que ha caído la República Dominicana, aún en cuanto a ese 151% del aumento de la actividad minera. Nosotros ahora mismos estamos dentro de los cuatro países más pobres a nivel de América Latina, lo cual implica que los índices de pobreza no se contrastan con la realidad dominicana del aumento de las actividades económicas. El 4% en que aumentó la economía dominicana, según la cifra del Banco Central, también no se compadece con la percepción que tiene la población dominicana en cuanto a su nivel de vida. Nosotros reconocemos que el Presidente está haciendo esfuerzos en términos individuales, pero creo que la economía dominicana debe ser un poco más asociativa, que esos esfuerzos por la creación de empleo en términos individuales deben corresponder a una realidad más práctica y dando saltos en términos tecnológicos. Es bueno poner como referencia que un joven ha hecho una aplicación en el Internet y la ha vendido por 19 mil millones de dólares. Hacia ahí está la tendencia del mundo, hacia la tecnología. Nosotros aplaudimos los esfuerzos que en términos de agricultura se quiere hacer, pero el mundo hoy en día tiene otra tendencia en términos tecnológicos, de desarrollo, de investigación. Y por lo tanto yo entiendo que hacia ahí debe ir la República Dominicana hacia un mejor desarrollo de la investigación, porque los empleos que se forman como resultado de la capacitación del pueblo dominicano son más efectivo. En tal sentido entiendo que las posibles aperturas de minas en la República Dominicana, quienes toman la decisión en cuanto a los contratos, no tienen la calidad para hacerlo. Hay que buscar técnicos realmente que estén al tanto de la realidad ecológica del país, que la producción de agua en nuestro país no debe ser objeto de negociaciones que no vayan a corte con nuestra realidad, pero sobre todo que esas comunidades donde se hacen las explotaciones, su nivel de vida, su situación mejore en términos prácticos, porque la realidad es que en donde se ha explotado la miseria, en términos ecológicos los daños que se han hecho a la flora y a la fauna dominicana son inestimables. Entendemos que la actividad minera debe ser racional. Profesor Rodríguez, entiendo su... Es mi punto de vista. Claro, entiendo que realmente nos falta mucho en investigación y desarrollo. Entiendo que debemos movernos hacia el aspecto tecnológico, pero hay una realidad en la República Dominicana, y es que somos fuertes en turismo y somos fuertes en agricultura. Imagino que hacia eso va el empuje, hacia lo que tenemos, es lo que va el empuje gubernamental. Me llamó mucho la atención, profesor Vargas, que usted decía que sin el impulso importante del gobierno, muchos rubros no pueden desarrollarse. Hablaba específicamente de la agricultura, pero me voy en sentido general. Es que estamos... Nuestra propiedad, nuestra industria privada, está decreciendo en la República Dominicana, no tiene la fortaleza como para poder empujar, como en los países desarrollados, la economía, que se necesita este empuje tan importante del gobierno para que la economía pueda rodar. Es que no hay otra manera de entender el desarrollo, y verdad, que no sea a través de una intervención de Estado. Por eso digo que es un cuento de camino de los neoclásicos, la escuela neoclásica, dejar el mercado y que sea el mercado. El mercado lo dejamos en la Estrategia Nacional de Desarrollo y ya está corregida de hecho. ¿Por qué? La importancia que usted acaba de señalar de la minería. Usted lee detenidamente la Estrategia Nacional de Desarrollo y no se encuentra el peso de la minería. Hoy, ¿cómo no va a ser importante? De 200 millones saltamos a 1.200 millones de dólares. Oiga bien. Y no solamente eso, sino que inmediatamente tuvo un impacto en el sector fiscal. Si nosotros no hubiéramos logrado ese valor de exportación de la minería, hubiera habido un proceso, digamos, recesivo. Ahora bien, que estemos de acuerdo, ¿verdad?, con la defensa medioambiental. Pues claro, inclusive yo mismo participé junto con la dirección de Monseñor Flores en toda la defensa del medioambiente en Cotuí, no de ahora, sino hace muchos años, pero es de antes de ustedes haber nacido. Gracias.